Bienvenidos nuevamente a Mario Wanderers, vamos a superar el último nivel chicos, batalla final Bowser en concierto, así que comenzamos. Bien, este nivel es bastante complicado, aquí no hay semillas y no hay moneditas, así que no se preocupen, pero va a ser bastante complicado, especialmente Bowser. Sí que llegaron lejos, pero da igual porque los juegos conmigo se terminaron, tengo una entrada de primera fila para el grandioso número final de mi papi, y no me van a aguar el espectáculo, ahora van a ver lo grande y lo malo que puedo hacer. Esta es mi maravilla super grandiosa. Todos gigantes chicos. Se va a complicar mucho, se va a complicar mucho este nivel. Ahí está Kamek. Bueno, démole, a ver hasta donde llegamos, espero no morir. Avanzamos. Uy, que me pega todavía, o menos mal que no. Vamos, 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 que avance el nivel un poquito. Perfecto. Subo. Cuidado. Vamos, perfecto. Champiñón. Vamos acá. Vamos. Eliminamos y seguimos avanzando, avanzamos rápidamente. Vamos, 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 cuidado aquí. Perfecto. Vamos, me quedo aquí. Rápido salimos. Esperamos, 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 esperamos. Nos vamos adentro. Perfecto. Cuidadito de no morir. A ver si puedo subir por esas cosas. Sí. Bajamos. Cuidado. Uy, un dragón, un ancestro de Yoshi. Uno de ustedes me lo comentaba. Vamos por acá. Subimos al dragón y avanzamos. Monedas, 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 chicos, monedas. Qué hermosas monedas. Avanzamos. Arriba. Cuidado. Seguimos avanzando. Nos venimos acá. La estatua de Bowser. Se viene, chicos, se viene. Se viene lo más difícil del día. O de la noche, depende de cuando me estén viendo. Vamos acá. Moneditas. Perfecto. Avanzamos. Florecilla de fuego. A ver si me sale alguna otra florecilla. No puede ser. Por adelantarme, pero no importa. Vamos. Vamos. Perfecto, perfecto. Avanzo, avanzo. Sigo avanzando. El Ray Boo viene detrás de mí, pero no me alcanza. Por cierto, estamos subiendo Luigi Mansion 2. En el canal. Avanzamos, avanzamos. Cuidado de no morir. Menos mal que se ha ido el Ray Boo. Cuidado. Subimos, subimos, subimos. Eso, eso. No me asustes, florecilla. Cuidado, cuidado, cuidado. Arriba. Moneditas. Arriba, arriba, arriba. Chicos, no creo que pueda vencerlo solo con un champiñón, pero bueno. Uy, casi me caigo. En medio, en medio, en medio. Me voy en medio para no morir. Es que la gana de saltar por las monedas. Vamos. La gana de saltar por las monedas. Llegamos al Banderin. Por si es que morimos, si es que lo llegamos a necesitar. Ojalá que no. Florecilla. Y vamos. Tenemos que usar el ritmo, chicos. A los cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí está. Uno, dos, tres, cuatro. Perfecto. Subimos. Y avanzamos. Vamos. Bowser. Uh, eso que está atrás se parece a Sonic. Gracias, gracias por venir. Y perdón por la espera. Todo el mundo listo para dejarse llevar por mi ritmo mortal. Mi gran número penal cautelar a los públicos de todo el universo. Bowser en concierto. A todo volumen. Uh, ja, 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 ja. Chicos, comencemos. Bastante complicado el nivel. Vamos a intentarlo vencer. Bueno. A ver si lo logramos superar. Vamos. Vamos, 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 vamos. Cuidado con las plantas estas. Un, dos, tres, cuatro. No puede ser, fallado. Vamos. Vamos, vamos. Así que te de cuidadito. Espero que me den algo porque no quiero sobrevivir así. No puedo creerlo. Vamos, ahí está, lo tengo. Vamos por Bowser. Vamos por la otra mano entonces. Si no, lo puedo con Bowser. Ahora sí, vamos por Bowser. Perfecto. Recogemos las cosas. No puede ser, he topado. Menos mal que no me he quitado el champiñón. Vamos, vamos, Bowser. Me está atacando con todo. Uy, elefantito. Pero qué hermoso. Vamos, vamos. Ah, aprovecho que me pegó para pasar aquí. Vamos. Vamos, dame algo, dame algo. No puede ser, he fallado. No puede ser, chicos. No puede ser. Bueno, lo quería hacer saltando y saltando, saltando, pero voy a calcular mejor. Ahí está. Vamos por la otra. Vamos por esta otra. Perfecto. Ya está sin manos. Vamos a por él, vamos a por él. Perfecto. Vamos, dame algo. Alguna florecilla o algo. Vamos. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Avancemos, avancemos. Uy, todavía no lo que. Vamos, 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 vamos. Ay, me falló los cálculos. Hay que tener mucha precisión en estos niveles. Bien. Vamos, vamos, vamos. Uy, no puede ser. Salté muy antes. Ahora muy después. Vamos. Vamos. Perfecto. Eso. Bien Chicos, no sé si voy a sobrevivir Esto se pone complicado Esto se pone muy, muy complicado Para el otro lado lanzó, o sea que salen de ese lado ¡Uy! ¡Pero que una burbujita! ¡Pero que hermoso! ¡Vamos! ¡Uy! ¡No entiendo como lo desvié! ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Medio! Pero no importa, sigo vivo ¡Vamos! ¡A por las manos! ¡Cuatro manos ahora! Bien, tres manos ¡Vamos! 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 Voy a por esta mano, voy a por esta mano ¡Ya la elegí! ¡Ya la elegí! ¡Uy! No pueden ser, he estado fallando demasiado Por lo menos le di a Bowser ¡Uy! ¡Le di a la otra! ¡Le di a la otra! ¡Chapillón! ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡No sentí como lo desvié! ¡Ay no! ¡Jejeje! ¡Pensé que me ganaba! ¡Pensé que me ganaba! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡No puede ser fallado! ¡Eso! ¡Otro más! ¡Bien! ¡Uf! Nivel complicadísimo Pero seguimos con vida También vamos a ver el ending chicos Y si les gusta mi video Recuerden dejarle un su me gusta ¡Vamos! 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 ¡Hay que subir! 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 ¡Ahí está! ¡Hay que subir! ¡Hay que subir! ¡Hay que subir! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Me caí! ¡Vamos! ¡Gorrita infinita! ¡Vamos! ¡Gorrita infinita! ¡Vamos arriba! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llego arriba! ¡Llego arriba! ¡Llego arriba! ¡No puede ser! ¡Tengo que llegar! ¡Tengo que llegar! ¡Uy! ¡Estoy fallando demasiado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gorrita infinita! ¡Gorrita infinita! ¡Gorrita infinita! ¡Estoy cerca! ¡Estoy cerca! ¡No puede ser! ¡Estoy nervioso! ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Ja ja 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 ja! ¡Tiene Jakeka! ¡Qué nivel más complicado! ¡Pero lo hemos superado! Acabamos con él, chicos Me hizo sudar ¿Les costó a ustedes también o no les costó? ¿Les gustan mis vídeos, chicos? Recuerden darle su me gusta La mega sevilla La tenemos al fin Lo que ha costado conseguirla Al fin la tenemos, chicos Después de tanto tiempo Ahí están todas ¡Bowgusser! Con esto todo regresa a su normalidad Hay unos niveles que todavía nos faltan El mundo especial Que los vamos a pasar, por supuesto, también Hermoso Bueno, chicos Yo los dejo Para que disfruten El ending Así que Nos vemos En próximos vídeos Recuerden dejarle su me gusta Y que disfruten Del final ¡Bowgbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbufbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubb ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora reina la felicidad! ¡Vuelvan pronto!